Yo conozco muy bien el lugar acá, conozco la gente como es con el tema del Junior y la gente es insaciable, siempre quiere más. Hay que ganar, no solo ganar, sino hay que golear, hay que gustar. La gente quiere todo porque la gente es muy emotiva a los extremos en el triunfo o en la derrota y si nosotros conocemos a la gente, sabemos lo que la gente quiere. Y si sabemos lo que la gente quiere, ese es un estímulo para el equipo, es una motivación interna de cada uno de nosotros, no es algo que venga, que un premio, que una no, es algo que uno tiene adentro porque si algo uno debe pensar en la vida es hacer algo por los demás, es decir, hacer felices a las personas, a otras personas que esperan cosas de nosotros. Pienso que eso es algo bien importante y eso lo hace feliz a uno. Así que lo único que esperamos nosotros es no defraudar en nuestro juego, en lo que es el equipo y a partir de ese juego pensar que nosotros podemos ganar el partido. Buenas noches, usted no me va a dejar dormir usted. Bueno, nosotros no vamos a hacer nada diferente, no vamos a cambiar nuestra manera de marcar, de tratar de recuperar la pelota, de jugar. Yo pienso que la manera de controlar a un adversario es exponer nuestro fútbol, defendernos cuando no tenemos la pelota de la mejor manera, con orden, con una disciplina táctica importante, tener en cuenta esos aspectos individuales y colectivos del rival y también defendernos con la pelota, que es una de las características del equipo. Las preocupaciones son las normales de una final, de un equipo que hay que tenerlo en cuenta y ojalá las cosas nos salgan bien, podamos cumplir con la tarea. El espíritu competitivo de quienes estamos en el fútbol de alta competencia es lo que le permite a uno estar y cuando uno piensa en salirse de esto, también dice, bueno, ¿y entonces qué hago cuando no tenga esto? Cuando llegue el domingo y no está esto, es adrenalina, es como un alimento para uno. Cuando no está eso, uno extraña, pasan unos días, uno trabaja y hay que reinventarse, hay que tratar de mantenerse actualizado y hay que estar mirando donde están las oportunidades para proponer nuevos retos y, como digo siempre, los estímulos y las motivaciones deben ser internas, debe uno pensar dónde estoy hoy y dónde me veo mañana, dentro de seis meses, dentro de un año. Es decir, yo no me puedo proyectar ahora cuatro o cinco años, estoy grande, ¿verdad? Pero aunque me proyecte así más cercano, tengo que tener motivaciones internas que me muevan a mí para estar en esta o en cualquier actividad. Así que yo no sé cuando termine esto cómo termina y de ahí para allá pensaré cómo me reciclo, cómo vuelvo otra vez a pelear por algo importante. Tenemos la copa. Yo no podría decir, en mi cabeza, pensando en el partido, se me ocurren cosas que América puede hacer dentro de lo que le conocemos, pero como rival grande que va a jugar, va a salir a jugar y va a defender cuando tenga que defender, pero va a ser un equipo que va a atacar dentro de su estilo. Es un equipo que lanza ataques rápidos, contraataca bien, se cierra mucho, se protege bien 4-1, 4-1 y después sale, mantiene un equilibrio defensivo cuando ataca no se regala. O sea que yo creo que ellos no van a hacer nada diferente a lo que han hecho hasta ahora, porque el equipo se ha venido sustentando en una continuidad de alineación, de manejo, de juego y tal. Y nosotros haremos lo mismo, con la fortaleza nuestra, con lo mejor que tengamos vamos a tratar de ganar el partido.